Canta la masolina, dame más catolina Canta la masolina, dame más catolina Canta la masolina, dame más catolina Ella baila la turbina, no discrimina No se pierde en un país de madresina Se hace canta la masolina, usa la masolina No se pierde en una media, vaciles de madresina Pen Zuckerances, da masolina, azúcar Tommy Ensic Vishá, vaciles de madresina Canta la masolina, dame másatin Canta la masolina, dame más catolina Canta la masolina, dame más natie Canta la masolina, dame más din' Canta la masolina, pagina más planta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!